Esta conferencia comenzará a grabarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, María José. ¿Cómo estamos? Encantada. Vamos a ver. Tenemos a tres personas que se han conectado solamente con el audio, no se han conectado con la cámara, pero me aparecen aquí. Y tenemos a 14 inscritas. Ahora por aquí ya empezamos. Perfecto. Vamos a darle un tiempo. Hola, buenas tardes. Estaba en silencio porque digo, como todavía no empezaba y... María José, ¿para compartir la pantalla? Sí, le doy acceso. Eso es. Ya debes tener permiso como presentadora. Vale. Ahí está, perfecto. Se ve. Se ve bien, ¿no? Perfecto. El tema es que tú no nos ves, ¿verdad? Sí, sí. Yo os veo. Yo os veo. No te preocupes. Vale. Es que yo cuando presento con esta aplicación me resulta un poco incómoda porque veo solamente mi pantalla y no veo a nadie más. Claro, claro. Es normal. Es normal. Tú que tienes dos pantallas quizás. Sí, sí. Yo tengo dos pantallas. Yo tengo dos pantallas. Sí. ¿Querés de Málaga? Sí, soy de Jincón de la Victoria. Ah, vamos, de Málaga. Sí, sí, sí. Vosotros todos estáis ubicados en Marbella, ¿no? Entiendo, o en esa zona, ¿no? Bueno, no... Yo precisamente estoy ahora mismo en Baleares. O sea que... Estoy parte del equipo en Baleares por circunstancias de la vida, de la pandemia y porque todavía no lo tengo muy claro. Yo soy de Entreja, Eni y Córdoba, pero la mayor parte del equipo, Inés, Nacho y Tamar, están en Málaga. Sí, sí, sí. Conozco a Nacho y a Inés. Claro. A ellos dos los conozco. Pero vaya... Aquí la verdad es que de todas maneras ahora mismo trabajo desde casa. O sea que para mí es lo mismo, ¿sabes? Total, yo llevo trabajando desde casa pues desde febrero por lo menos casi, en marzo me moví a algún viaje y tal, pero después ya nada. Aquí van pasando cosas, va trabajando en nuevos proyectos, va dando formación, recibiendo formación, pero todo aquí en este cajoncito. Nosotros la verdad es que en un principio sí nos incorporamos a la empresa, pero estuvimos el verano, pero después cuando se han vuelto a recrudecer las cosas aquí, sobre todo porque la empresa está ubicada en Vélez y ahí ha habido un brote en Vélez-Málaga, en Málaga, y ahí ha habido un brote grande y nos mandaron a todos para casa. Así que, pero bueno, cosas de la pandemia y hay que adaptarse, así que... Vamos a pensarlo porque se pase pronto y todo lo que ya hemos aprendido, seguramente habrá cosas positivas. Hombre, por supuesto, por supuesto. Ya tenemos a siete personas, Javier Rima, lo veo por aquí que está conectado también. Vale. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola. Un más de cinco, podemos esperar, si os parece. Y pasamos a la presentación. Yo no sé si en presencial pasamos mucho, yo que siempre he estado en el entorno de la formación, que con la inscripción y la presencialidad era complicado, pero ahora en digital creo que es todavía más complicado. Claro, es normal. Y que nos apuntamos a siete cosas a la misma hora en la misma hora. Y luego surgen cuestiones, es normal, vaya. Nosotros en la empresa donde estoy hacemos un webinar mensual y se suele apuntar mucha gente y después, pues, bueno, las cosas que pasan, que vamos a hacer. Pero bueno, es normal. Y a veces en casa surgen también cosas. Hombre. Con los niños. Quien tiene niños y quien no tiene niños. Y yo ayer tengo que decir, está Ángela y José por aquí, que estábamos en una sesión de la aceleradora. Bueno, esto ya lo he puesto a grabar, luego lo quitaremos. Y de pronto mi perra se puso mal, se me puso a vomitarme en los pies. O sea, que... La pobreza. Yo no tengo niños, pero esa pasó así como... Bueno, pues ya está. Estábamos ya en confianza. Claro. Bueno, bueno, Lorca está también por aquí. Me hago uno de la aceleradora, se me alegra mucho. Once personas ya. Antonio que entra a la primera, Antonio entra, no me lo creo. Sí, uno ya tiene una experiencia. Bueno, estamos 13, yo creo que podemos empezar un poquito para ser puntuales en la medida de lo posible. A veces también nos dilatamos en los comienzos. Y, bueno, yo solo aquí como maestra de ceremonia voy a presentar a la protagonista de esta tarde, que es Alina Caravaca, en la Escuela de Impacto Social. Que viene un poco con toda su experiencia y todo su conocimiento. Sé que ha estudiado periodismo precisamente en la Universidad de Málaga. Y que siempre es una persona inquieta y curiosa con el tema de nuevas tecnologías y de social media. Jovencísima, así que casi millennial, ¿no? De esto que... Desde siempre es así inquieta en ese sentido. Y trabaja en una empresa que a nivel nacional es responsable de marketing de Asarnel, ¿no? Es una empresa que supongo que nos contarás que lleva alojamiento WEA a nivel nacional. Y también lo compagina con temas de docencia, ¿no? Un poco lo que va a hacer aquí esta tarde. Que nos va a enseñar, como veis ya en la presentación, un decálogo de aciertos y de errores. Muchas veces se aprende más de los errores que de los aciertos para gestionar las redes de proyectos sociales. O proyectos sociales en redes, ¿no? Muchas veces no conozco a todos los que están conectados, pero algunos sí. Y conozco sus proyectos también. Y sé que les va a venir genial. Porque tienen proyectos muy chulos. Y está justo en esta fase en la que hay que comunicar. Y ahí se empieza a comunicar. Entonces, pues, va a venir genial esta sesión en la que veis como el qué hacer y el qué no hacer. Así que yo, Alina, te dejo todo tuyo. Y estoy aquí para apoyarte en la logística. Estás pendiente del chat o lo que te haga falta. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Pues, gracias, María José. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y antes de que se me olvide, porque soy un poquillo despistada, gracias a Marbella Social Hub y a Innovación Colectiva, en este caso, por pensar en mí para ofreceros este decálogo de aciertos y errores para gestionar proyectos sociales en las redes. Bueno, como os ha comentado María José, actualmente trabajo en el departamento de marketing de Axarnet, que es una empresa de alojamiento web, de hosting, que tiene base andaluza. Estamos aquí en Málaga, junto con otras sedes. Y la verdad es que ahí estoy un poco como en casa, porque le decía a María José al principio, cuando me he conectado, que, bueno, me incorporé a Axarnet en plena pandemia, en pleno confinamiento y desde casa. Así que, bueno, antes de Axarnet he pasado por muchos caminos, entre ellos el de crear mi propia agencia de marketing, donde teníamos una línea precisamente para trabajar con proyectos sociales y organizaciones sin ánimo de lucro. De ahí, pues, llevo meses dándole vueltas a crear un proyectito que espero que cuando, pues, me centro un poco en todas las cosas que tengo por delante, lo pueda llevar a cabo, que es marketing para ONGs, donde voy a intentar ofrecer formación para proyectos sociales y sin ánimo de lucro. Así que, nada, yo también espero poder apuntarme a una iniciativa así para iniciar un nuevo proyecto emprendedor que no es fácil. Pero vamos a lo que vamos. ¿Por qué decálogo de aciertos y de errores? Bueno, pues, esta ilustración de mi amiga Pedrita Párquez, de mi amiga Estefanía Martínez, que estudió conmigo en periodismo y es una de mis mejores amigas, la verdad, me acompaña allá donde voy, no solo en mi vida personal, sino también en mi vida laboral. Porque para mí es una gran filosofía de trabajo. En vuestras redes sociales no todo va a salir perfecto. No siempre vais a gestionar una crisis en una red social que os ocurra en vuestro proyecto bien a la primera, pero lo importante es aprender de las piedras que encontremos en el camino, aprender de nuestros errores. Y si además podemos aprender de los errores que han cometido otros y que cometen otros y cometemos otros a diario, pues mejor que mejor. Por lo tanto, este webinar os va a ser útil si, como es vuestro caso, pues estáis con un proyecto social, estáis iniciando un proyecto social y queréis comenzar a trabajar vuestras redes sociales, vuestras social medias. Por cada error que os voy a comentar, os voy a intentar dar una solución. O por lo menos, cómo lo afrontaría yo de cara a hacerlo bien. Yo sé que esto es muy difícil. Hay muchas teorías en el respecto, muchos eruditos, muchos blogs de qué tips hay que seguir. Y a veces, pues, bueno, a veces por las prisas o por la iniciativa de nuestros propios proyectos, pues empezamos a andar y no sabemos muy bien qué caminos tomar. Así que vamos a lo que vamos. Para mí, el primer error que cometemos en redes sociales es empezar la casa por el tejado. Nos pasa en muchas, en muchas iniciativas emprendedoras. Yo que estuve en una aceleradora un poco parecida a esta aquí en Rincón, recuerdo muchos compañeros que empezaban y lo primero era tener una web. Os pido disculpas. Vamos a ver. Un segundillo. Porque el compañero me había pasado... Me había pasado... Un segundillo, ¿eh? Os pido disculpas. Porque tenía el enlace de... Tenía el enlace de la reunión en el WhatsApp y me va a empezar a sonar y quería evitarlo para no distraerme. Bueno, como os decía, para mí el primer gran error es empezar la casa por el tejado, ¿no? En la aceleradora donde estuve, lo primero que se preocupaban era de crear la web, de diseñar la web, de empezar a publicar cosas en redes sociales sin ton ni son. Y, bueno, pues, para mí es el primer error que cometemos, ¿no? No tener un plan frente a diseñar una estrategia y un plan de social media, creo que lo ideal es esto último. ¿Qué es un plan de social media? Bueno, pues, un plan de social media es el documento en el cual detallamos toda la estrategia que vamos a seguir en redes sociales. Toda la estrategia que nuestra marca va a tener. Suele ir muy ligada a los objetivos que queremos conseguir con nuestro proyecto social. Es necesario hacer una reflexión de a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir con las redes que vamos a usar. Es necesario también pensar cuál es mi público objetivo y dónde está, dónde lo voy a encontrar. Y también es necesario pensar en esto cuánto me va a costar, que a veces no lo pensamos. Y, lógicamente, luego desarrollar una serie de KPIs o de puntos a tener en cuenta para medir y para saber si, ojo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo como me había marcado en el plan, estoy consiguiendo los objetivos que yo mismo había dicho que iba a conseguir o no. Y, por lo tanto, tengo que pivotar mi estrategia. Y vosotros diréis lo que me decía un presidente de una asociación con la que trabajé en mucho marketing en la agencia que teníamos, que era, ¿qué plan ni qué plan? ¿Qué plan? Vamos a publicar en Facebook, en Twitter y en Instagram que es donde está la peña y vamos a empezar a hablar con la gente y nos quitamos de tanta planificación. Y entonces mi pregunta es, ¿qué objetivos quieres conseguir con eso? ¿Cuál es tu público? ¿Cómo es el público al que quieres llegar? ¿Todo tu público va a estar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter? Quizás, seguramente, no. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar primero en qué canal está mi público, qué quiero conseguir con las redes y después creamos los perfiles. Imagínate que tienes un proyecto social para trabajar con chicos y chicas que sufren bullying en los institutos. ¿Vas a tener o deberías tener la misma presencia y en las mismas redes donde va a tener presencia una asociación como la que os decía antes, que trabaja con personas y con familias afectadas por el Alzheimer? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Estoy segura que, si podéis mover la cabeza porque os veo, pero estoy segura que la respuesta es no. No debes estar en los mismos canales. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tener un plan de social media? Bueno, pues sirve para definir tu identidad de marca en las redes que vas a utilizar. Sirve para crearte un estilo claro en redes. Y sirve para planificar las acciones que vas a llevar a cabo y esto te va a ayudar a adecuarte al presupuesto. Esto es muy importante. Para eso sirve principalmente un plan de social media. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Qué me tengo que preguntar a la hora de elaborar mi plan? Bueno, pues lo primero. ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué hago yo con mi proyecto social? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Dónde lo ofrezco? ¿Lo ofrezco en una web? ¿Lo ofrezco en asociaciones? ¿Lo ofrezco para ayuntamientos? ¿Lo ofrezco para entidades públicas? ¿Y cuál es mi valor diferencial? ¿Dónde es donde yo marco la diferencia? Luego, el segundo punto que te deberías preguntar es ¿Quién es mi público? En un proyecto social puedes tener varios públicos. En una asociación, por ejemplo, se me ocurre que uno de tus públicos pueden ser los socios, uno de tus públicos puede ser los voluntarios y los propios beneficiarios de la asociación. Puedes tener diferentes públicos con diferentes características. Y en ese sentido, puedes utilizar, por ejemplo, Facebook para llegar a un público determinado o TikTok para llegar a otro, ¿vale? Definir un poco a qué personas quiero llegar. Después, ¿con qué recursos cuento? Esto es muy importante. Estoy yo solo, porque vamos a ver, hay que ser realistas también. Yo sé que somos soñadores, pero si estás tú solo, hijo mío o hija mía, no te metas en gestionar 10 redes sociales porque vas a tener que crearle contenidos, no te metas en marcarte un objetivo de tener una publicación en el blog cada dos días. Hay que ser realistas, saber con qué recursos cuentas. O ya a lo mejor tienes un amigo que es influencer o que tiene una red de seguidores en sus redes sociales que te puede echar un capote con tu proyecto social. Piensa en todos los recursos que puedes tener, tanto humanos como personales como digitales, ¿vale? Y luego, vistea. Vistea a la competencia. ¿Cómo se enfoca mi competencia en redes sociales? Hay otras asociaciones, por ejemplo, en el ejemplo del bullying. Hay otras asociaciones o hay otros proyectos sociales que trabajen con chicos que padecen bullying en tu entorno o a nivel nacional. Vistea dónde se mueven, cómo es su lenguaje, cómo utiliza, qué estilo utiliza. Y analiza cuánta periodicidad de publicación tiene, si publica lo mismo en cada una de las redes sociales, si tiene un mensaje claro o una marca clara y la utiliza bien en sus redes. Todo esto habría que analizarlo, ¿vale? Después, pasos a seguir. Bueno, pues como os decía, primero definir los objetivos, ¿vale? Tener claro qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto social y cómo queremos que las redes sociales influyan en él. Por ejemplo, se me ocurre, uno de nuestros objetivos puede ser aumentar las ventas. Podemos querer que se aumenten las ventas a través de las redes sociales o que las redes sociales nos ayuden a ello. Podemos también querer que nos ayuden a mejorar el tráfico, que nos ayuden a tener una mayor visibilidad de marca y eso potencie nuestro posicionamiento orgánico. Podemos querer también conciencia sobre una filosofía de vida, sobre feminismo, por ejemplo, sobre la necesidad de conciliar. Vamos a definir los objetivos bien claros y SMART, que esto lo habrán dicho mucho, seguro, que sean medibles, que podamos analizarlos después. Después, el siguiente paso que deberíamos seguir es diseñar el camino para conseguir esos objetivos. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para conseguir concienciar sobre una filosofía de vida? ¿Qué acciones puedo llevar a cabo en mis redes sociales para intentar aumentar las ventas de mi e-commerce, de mi proyecto social de venta online? Bien, especificar también dónde las voy a llevar a cabo, en qué canal, si voy a necesitar de algo extraordinario. Establecer KPIs o objetivos medibles, alarmas para medir los resultados, por ejemplo, para mejorar el tráfico online. Se me ocurre que podéis medir cuánto tráfico os reporta cada canal de redes sociales que tengáis. Cuánto tráfico os reporta Facebook, cuánto tráfico os reporta Instagram, Instagram Stories, LinkedIn, ¿vale? Y en ese sentido, establecer una medida, de decir, pues ahora mismo me reporta 1.000 usuarios, dentro de tres meses quiero que me reporte 1.500. Establecer KPIs, además, ¿cómo os diría esto? Reales, realistas. Un plan de social media en el que os mintáis a vosotros mismos no sirve para nada. No sirve para nada. Tenéis que establecer KPIs que creáis que efectivamente vais a conseguir o podéis conseguir con vuestro trabajo. Ojo, fijar un presupuesto. Fijar, por ejemplo, un presupuesto para diseñar, pues, por ejemplo, las cabeceras, si se lo vais a encargar a alguien de vuestras redes sociales. Un presupuesto si queréis hacer publicidad en redes sociales. ¿Cuánto? ¿Cuánto os podéis gastar? Ser también realistas aquí, ¿vale? Y, ojo, tener un plan por si hay una crisis. Muchas veces en los planes de social media se olvida este punto y me parece súper, súper importante. Imaginaos que sois un proyecto, que estáis trabajando un proyecto donde fomentáis otro tipo de envases para eliminar el típico tupperware, envases que protejan el medio ambiente, que no usen plásticos, pero, sin embargo, un usuario le llega y se da cuenta, pues, que en el envase se lo entregáis en una bolsa de plástico, por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? Y, claro, lógicamente, lo ponen en redes sociales, mosqueado, porque es una persona que os ha elegido a vosotros porque cree en vuestro proyecto social. Esto se viraliza. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis ante esto? ¿Qué hacemos ante una crisis así? ¿Cuál es el...? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar los mensajes de ese chaval o de esa chavalilla que ha hecho ese comentario? ¿Vamos a responderles? ¿Vamos a plantear alguna campaña para intentar amortiguar el daño que esto nos puede hacer? Sobre la comunicación en crisis y la comunicación en crisis en redes sociales, hay muchos recursos en Internet, así que tampoco me voy a centrar en esto, pero tenerlo en cuenta a la hora de elaborar vuestros plan, ¿vale? Con cada objetivo, con cada error y acierto, os quiero presentar un ejemplo de experiencia que creo que lo hacen bien en redes sociales, ¿vale? La primera que os quiero mostrar es Adopta a un Abuelo. ¿Por qué os quiero mostrar este en concreto? Bueno, pues Adopta a un Abuelo es un proyecto social que tiene ya una cierta experiencia que si vemos en su página web a primera vista, de un solo vistazo, podemos tener claro cuál es su elemento diferenciador, qué es lo que van a trabajar y qué es lo que quieren conseguir. Conectar generaciones. Tienen un lead clarísimo. Acompaña a un Abuelo mientras te diviertes y aprendes de su sabiduría. Tienen claro a quién se está dirigiendo. Y en las redes sociales que utilizan, me ha llamado la atención el uso que hacen de YouTube y el vídeo presentador. No sé si se escucha bien. No se escucha, Lina. ¿No se escucha? No. Bueno. Intenta subirle mucho la voz en tu ordenador que yo así he conseguido con esta aplicación no sé de otra manera. Vale, pues un momentito. Vamos a ver, un momentito. Ya voy a dar desde el principio porque además lo que quiero que veáis es el principio. No, no se escucha nada. Tiene que pintarte los cascos, los cascos, los tiene que desenchifar, creo. Ah, igual es por los cascos. Claro, que sea con el altavoz de, que se oiga con el altavoz del ordenador. Vale, pues un momentito. Vamos a ver. Sí, abuelos. ¿Piensas que los abuelos son aburridos? No. Los abuelos son la... En Adopta a un abuelo. Somos fans de la inclusión social. Por eso, nos vamos de cañas. También nos vamos de cena. Y por supuesto, también nos vamos de guateque. Nuestro equipo de creadores de historias analiza cada perfil para encontrar... Bueno, no sé si... Ahora me escucháis a mí. ¿Me escucháis ahora a mí? Si te oímos. Te oímos. Te escucho perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno. No sé si os habéis fijado al principio. También se podía ver en el... en los subtítulos, ¿vale? En este sentido, lo que me gusta de Adopta a un abuelo es que adaptan el mensaje, adaptan muy bien, muy bien, muy bien el mensaje al estilo de las personas que van buscando, de su público objetivo. Dice, los abuelos son la hostia. Los abuelos molan. ¿Quién utiliza ese lenguaje? ¿Utiliza ese lenguaje un abuelo? ¿O claramente van enfocados a a jóvenes que son los que quieren captar en sus redes sociales? Pues lógicamente van enfocados a esos jóvenes, ¿no? Porque el público de los abuelos lo captan a través de residencias y a través de otros procesos. Así que me parece que Adopta a un Abuelo es un proyecto social aparte de bastante bonito y que me parece una maravilla la verdad de proyecto. Tiene un estilo en redes muy bien marcado y con un lenguaje muy bien adaptado a su público. A esto me refiero con saber diferenciar nuestro target, saber para qué vamos a usar las redes sociales, a quién queremos llegar con las redes sociales y tener un plan. Seguimos con el siguiente error, ¿vale? Para mí el siguiente error es como decía antes del presidente de la asociación vamos a apuntarnos a cualquier red social que ahí está la peña, ahí está la gente, vamos a apuntarnos frente a estas redes sociales según nuestro público, al público al que queremos llegar y frente a los objetivos que queremos conseguir. En este sentido si queremos si decidimos estar en las redes por estar y empezamos a apuntarnos a redes sociales y a trabajar en redes sociales con nuestros proyectos sin un plan determinado, pues te puede pasar que en un momento dado tengas que mantener siete perfiles de empresas en redes sociales y acabes teniendo pues un añadido a tu trabajo que debe de ser el de gestionar tu proyecto social porque te pasas la vida actualizando contenido pensando contenido específico para cada una de las redes sociales porque lógicamente no vas a publicar lo mismo en TikTok que en Facebook o en LinkedIn ojo alguien a lo mejor lo puede hacer que publique lo mismo en LinkedIn que en TikTok no es recomendable desde luego además no es útil no es útil lo ideal es que pienses primero dónde va a estar tu público y qué objetivo quieres conseguir con ese canal por ejemplo si vuestro público se mueve entre los 13 y los 23 años como decíamos antes de chicos de instituto con el proyecto de bullying probablemente sí sea muy buena idea que si no lo habéis pensado pues penséis una estrategia para desembarcar en TikTok y empezar a trabajar el instituto IAB Spain saca cada año un estudio bastante interesante sobre redes sociales en España sobre cómo crecen las plataformas en nuestro país y su uso y normalmente lo suelen sacar sobre abril-marzo este año en 2020 lo sacaron en abril en plena pandemia del COVID cuando se empezaba a notar muchísimo el auge de TikTok entre otras redes aunque todavía no nos habíamos vuelto locos del todo yo creo y se sacan datos bastante curiosos de este estudio entre ellos que la edad promedio del usuario es de redes sociales está en torno a los 40 años a mí es algo que bueno en su momento me pudo llamar la atención porque lógicamente ha aumentado la edad del usuario de redes sociales que es trabajador por cuenta ajena normalmente y que además suele tener estudios universitarios ellos se lo enmarcan dentro de la franja que se llama Millennial los Millennial el límite está en torno a los 40 María José me decía antes de coña que era Millennial todavía sí todavía me quedan unos años para dejar de serlo pero todavía me consideran Millennial por lo menos para estos estudios la red social con más crecimiento en España en este año 2020 ha sido TikTok eso todos lo sabemos ya pero algo que sí me ha llamado la atención es la valorización que ha tenido Telegram Telegram que en su momento sí tuvo cierto auge cayó un poco y ahora vuelve a ser bastante usada de hecho en el estudio si no recuerdo mal pasa de un 18 a casi un 34% de uso y aunque Facebook y WhatsApp siguen siendo las redes sociales con más líderes de usuario sí es cierto que bajan en crecimiento esto es algo que hay que tener en cuenta de cara a nuestras estrategias en redes lógicamente si es la red que más usuarios tiene pues hay que estar hay que estar y rompe con fuerza la generación Z en el uso de las redes sociales es decir la generación que va entre los 16 y los 24 años en esta imagen del estudio pues nos dice o nos muestra la diferencia de uso de redes sociales dependiendo de las edades del público objetivo la generación Z pues es decir aquellas personas que van de entre los 16 y los 24 años suelen utilizar redes más redes como tipo Spotify Tik Tok Snapchat Twitch que para aquellos que os movéis en los eSports pues esta es líder la verdad en esa franja y los millennials pues se decantan más por Facebook por LinkedIn por Twitter y por Telegram hay redes más transversales como YouTube e Instagram es interesante esto esto que quiere decir pues que en Instagram vas a encontrar tanto millennials como generación Z ¿vale? esto hay que tener en cuenta que es de abril de 2020 yo estoy segura que si este estudio lo actualizaran ahora pues probablemente las cifras de TikTok subirían bastante y quizás caería un poco a lo mejor Instagram pero no lo tengo claro no obstante hay que estudiar lo que os quiero decir con esto que estudiéis donde está vuestro público y así actuéis ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para gestionar redes sociales? bueno pues al igual que elaboramos un plan de social media deberíamos de elaborar un plan de contenidos deberíamos tener claro qué días son los mejores para publicar o por lo menos cuántas publicaciones quiero llevar a cabo en mi proyecto social y en qué canal en un principio cuando vayáis haciendo publicaciones probar diferentes horas y ver qué publicación tiene más impacto frente a otra compararlas y en ese sentido podréis establecer un poco cuál es la mejor franja horaria para vuestra publicación dependiendo de cada canal luego hay herramientas con las que puedes programar las publicaciones de redes sociales que además también te las publican en tu mejor franja horaria pero yo desde un inicio en un inicio os aconsejaría que lo estudiarais ¿vale? que hicierais pruebas y que en este sentido fuerais viendo esto cuando uno programa en redes sociales no hay que volverse loco ¿vale? esto no es el ejército no es Sota, Caballo y Rey las redes sociales son están marcadas por la inmediatez si surge algo y no lo tenías programado pues debes de improvisar ¿vale? además si tu marca tiene un estilo jocoso o un estilo juvenil tienes que estar al tanto de las cuestiones que pasan en el día a día e integrarlas en tu plan de contenido de redes sociales ¿qué más? ¿qué más cuestiones? bueno pues cada red social tiene un objetivo cada red social tiene un estilo y lógicamente no puedes publicar lo mismo en todas las redes sociales yo sé que esto es complicado y de hecho muchas veces por una cuestión de tiempo y de trabajo se caen adaptarse las imágenes al tamaño de cada red social pero publicar los mismos copies y las mismas imágenes en cada una de las redes ¿lo ideal? ¿qué es? lo ideal es que en cada red social tengáis un ejercicio de ¿qué es lo que voy a publicar? ¿qué quiero conseguir? y así adaptéis el copy y la imagen otra cuestión es muy importante no publiquéis por publicar publicar contenido que vaya a aportar valor al usuario ¿vale? no os marquéis un objetivo de decir quiero publicar lunes, miércoles, jueves y tengo que publicar lunes, miércoles, jueves y crear contenido vacío que después ese contenido no va a generar comentarios no va a generar me gusta no va a generar engagement alguien que un proyecto social que para mí y cultural que para mí lo hace bastante bien en este sentido es Vida de Madrid Vida de Madrid es un es un periódico digital de de Madrid enfocado en Madrid Capital donde en su filosofía de vida en su filosofía de empresa donde marca ya directamente dice quienes somos te deja claro que trabaja diferentes redes sociales que cada red social la trabaja de una manera y vas a encontrar unos contenidos en ella y en este sentido no vas a encontrar lo mismo en el Facebook de Vida de Madrid ¿vale? no vas a encontrar lo mismo que en Instagram donde además tienen un estilo muy cuidado con unas imágenes para mi gusto muy bien estudiadas y que evocan ¿vale? que al usuario le hace fácil darle al corazón darle a me gusta además con una buena utilización de los stories con una buena utilización de esos stories y en Twitter pues tiene un enfoque mucho más de inmediatez publica a menudo en este sentido pues por ejemplo te va diciendo ¿no? las cosas de Madrid con un toque también de humor entonces creo que vida de Madrid es un buen ejemplo de cómo utilizar cada una social para lo que hay que utilizarla pero manteniendo una coherencia y un estilo vamos a a seguir con este decálogo de esnores el yoísmo el yoísmo el yoísmo el yoísmo el yoísmo es nefasto para cualquier punto de la vida profesional y de la vida personal desde mi punto de vista el yoísmo frente al usuario manda pues caer en solamente hablar de ti y de ti y de ti y de mi libro es un error y es un error que deberías deberíais de evitar en vuestros proyectos sociales en muchos casos sobre todo cuando se programa se tiende a a basar nuestras publicaciones demasiado en en nuestra marca y en repetir en exceso nuestros productos y nuestros servicios y yo os pregunto qué pensamos de de aquellos vendedores que sabes que a la primera de cambio ya te están vendiendo que antes de decirte holi antes de decirte hola que tal ya te están vendiendo su moto ya te están vendiendo su libro a mí personalmente no me gusta nada así que en este sentido en las redes sociales que además son herramientas que de 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 ocio personal vale tu objetivo debería de ser crear una relación con tu audiencia pero cómo cómo creas una relación bueno pues creo que el kit de la cuestión está en generar confianza cuando conoces a alguien a una mamá en el colegio de tu en el cole de tus hijos o a alguien en un bar lo primero que haces es pedirle un favor es decirle hola que tal soy Alina y te pido que me compres esta crema pues no evidentemente no porque esa persona se puede sentir que abusas ¿no? de ella que la acabas de conocer de que vas ¿por qué abusamos entonces tanto en nuestras redes sociales y antes de decir cualquier cosa antes de escuchar a los usuarios que tenemos detrás ya les estamos vendiendo en este sentido hay una regla la regla del 4.1 es promocionar un producto por cada cuatro publicaciones de contenido de valor que hagas en tus redes sociales quizás a lo mejor al principio no no puedes llegar a este 4.1 pero lo ideal sería ser honesto dar al usuario primero sin esperar nada a cambio y crear esa relación de confianza con el usuario antes de empezar a venderle vuestros servicios ¿cómo? ¿cómo creamos esa relación de confianza? siempre escuchándolos clave siempre 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 en redes sociales es responder a los mensajes responder a los mensajes que nos escriben los usuarios y sobre todo no tardar dos semanas para responderles responder a los comentarios aunque estos sean negativos sobre todo cuando son negativos yo me he encontrado que es difícil hacerles entender a los propietarios sobre todo cuando trabajas por cuenta ajena en marketing es difícil hacerle entender al propietario de un proyecto empresarial que que hay que responder a la gente que está enfadada en redes sociales lógicamente hay haters y y hay trolls y que pueden ir a fastidiaros pero la mayoría de vuestros usuarios que escriben algo negativo no son haters y no son trolls puede ser que haya tenido una mala experiencia con tu proyecto o con tu marca y que por eso te está escribiendo eso de un comentario negativo desde mi punto de vista se aprende más que de uno positivo sobre todo si sois proyectos sociales en el caso de los proyectos sociales el escuchar al usuario y el atenderlo debidamente debería ser una máxima ¿vale? y desde mi punto de vista nunca eliminar el comentario negativo de un seguidor aunque nos duela aunque nos toque el corazoncito pero nunca eliminarlo imaginaos esta situación imaginaos que estáis en un bar y un camarero os entrega un plato de comida frío ¿vale? o que no está a vuestro gusto y en este sentido pedís que que oye pues que le den una vueltecita y sale el dueño del restaurante el dueño del bar y os dice que no le va a dar ninguna vueltecita que el plato está bien como está y que os lo coméis o que ahí tenéis la puerta vosotros ¿cómo os sentiríais? ¿cómo os sentiríais? y sobre todo ¿qué pensarían el resto de mesas? ¿qué pensaría aquel comensal que está sentado al lado vuestra? pues yo desde luego diría no ve cómo se las gasta aquí la gente ¿no? entonces ¿por qué cometemos este error en redes sociales? creemos que otros usuarios no están no están viendo cómo le están respondiendo a ese a ese a ese a ese seguidor que te ha hecho un comentario negativo recuerdo que cuando teníamos la agencia había un cliente que una además era un restaurante un restaurante y una de sus máximas era que a aquella persona que le hacía un comentario negativo en TripAdvisor en lugar de contestarle en plan pues sentimos que te haya ocurrido eso con tu plato con tus reservas dinos qué es lo que ha pasado exactamente para intentar solucionarlo en lugar de eso le daba un fasca pero claro él era famoso porque le daba fascas a todo el mundo también era famoso en su restaurante porque tenía esa actitud y ese estilo y la gente que iba allí sabía lo que se iba a encontrar si es vuestro estilo perfecto pero en la mayoría de los casos no lo será ¿vale? os voy a enseñar otro otro proyecto que para mí también lo lo hace bien en cuanto a estilo en cuanto a tener un estilo clave claro en redes sociales y es Utopi es una es una a ver si puedo vale es Utopi bueno Utopi es una marca de de moda que que tiene además un componente solidario de apoyar a diferentes causas sociales me gusta especialmente lo cuidado que tienen su instagram en este sentido marcan muy bien el estilo en los stories ¿vale? lo marcan muy bien con el objetivo que tienen para cada una de las marcas earth animals ocean woman kids y hacen un buen componente de ese 4-1 que os decía de mensaje frente a producto donde bueno venden sus productos pero no te está diciendo cómpralo si ves los copies pues frente a uno a un a un copy que si te puede decir que que ya tienen su colección pues hay muchos donde te muestran un mensaje si los mataderos tuvieran paredes de cristal todos seríamos vegetarianos donde intentan tocarte un poquito pues el corazón sobre todo a aquellas personas pues que se identifican con su marca cuida mucho el estilo de sus mensajes el estilo de sus fotografías como veis el enfoque en cada una de las publicaciones que hacen intentando crear collabs algo que queda bastante bien en instagram y en este sentido a mi la verdad es que me gusta el concepto que hacen en esta red social utopi si por si no la conocíais bastante bastante interesante a mi es que claro el tema este de las frases me encanta entonces quizás por eso también me llama la atención cuarto es olvidar el vídeo en tu estrategia de contenido según un estudio de capspot el 81% de las marcas hacen vídeo marketing el vídeo es un medio ideal para llegar a la generación y a la generación z y en este sentido la tendencia de crecimiento de los social vídeos de vídeos enfocados a redes sociales piezas ideadas para ser compartidas es brutal así que si no habéis pensado en el vídeo para vuestra estrategia de redes os recomiendo que lo hagáis para que os hagáis una idea los tweets con vídeos tienen tres veces más respuestas que aquellos que no los tienen y el 90% de los usuarios asegura que ve vídeos a la hora de realizar una compra para decidir qué comprar qué plataformas podemos encontrar en social media en redes sociales enfocadas a vídeos o que incorporan el vídeo dentro de su estrategia de publicaciones bueno pues en ahí sigue siendo youtube con 2.000 millones de usuarios así que si vais a tener una estrategia de vídeo pues os recomiendo que uno de vuestros canales sea youtube luego tenemos facebook que tanto en los stories como en el muro instagram con los stories en el feed los directos para vídeos donde contéis experiencias sobre todo pensar también en vídeos para anuncios tiktok es la red de moda en este sentido del vídeo vídeos de 60 segundos y donde bueno pues desde hace bien poquito ha incorporado también la opción de publicidad twitter donde bueno pues también puedes publicar vídeos y tweets en este sentido para aquellos proyectos que toquen un poquito el plano deportivo pues tweets es una referencia consejos a la hora de crear vídeos a la hora de plantear vuestra estrategia de vídeo marketing hacer que el usuario se sienta reflejado con el vídeo tenéis la oportunidad de tocar el corazón de la gente de emocionar sobre qué puedes hacer vídeos bueno puedes hacer vídeos corporativos sobre tu marca sobre tu proyecto social puedes hacer vídeo tutoriales enseñarle a los usuarios a los seguidores a hacer algo y luego responder a sus preguntas puedes hacer vídeos de testimonio en proyectos sociales sobre todo en asociaciones se estila mucho los vídeos donde es el usuario el que cuenta su propia historia vídeo blogs vídeos que son secuenciales es decir por ejemplo imaginaos que tengo un proyecto social para acercar las nuevas tecnologías a los mayores pues podrías crear vídeos donde paso a paso el primer vídeo pues como encender el ordenador se me ocurre vale el segundo vídeo como como empezar como meterte en internet el tercer vídeo vídeos secuenciales vídeo streaming en directo compartiendo experiencias en el streaming marca tendencia el hecho de compartir vuestra experiencia consejitos la brevedad en el vídeo hay que ser breve para enganchar utilizar el storytelling utilizar técnicas donde contéis una historia que enganchen prestar mucha atención al inicio de los vídeos para intentar evitar el abandono y luchar contra pasar esa bajera de los primeros segundos vale que más cositas bueno pues para mí otro ejemplo de proyecto social lo que empezó como un proyecto social como una respuesta también a una situación que estaba viviendo laboral es el proyecto de malas madres también de una malagueña ahora mismo cuenta ya con un ampliaje de seguidores se utiliza muy bien las redes sociales se ve claramente el estilo en todas las publicaciones por ejemplo que hacen de instagram se ve tienen un buen porcentaje de ese 4-1 que os decía de aportar valor frente a solamente promocionar los productos y lo que sí os quería enseñar es su canal de youtube en este sentido en el canal de youtube de malas madres bueno pues además de que tienen un montón de suscriptores vale está bastante ordenado una de las cuestiones que caen los proyectos ya sean sociales o empresariales cuando empiezan a tener una estrategia de video marketing es desaprovechar un poco y organizar su canal en este sentido utilizar las listas de producción para intentar introducir y jerarquizar el contenido que creáis vale por ejemplo pues en la hora de cuidarse pues malas madres aquí introduce todos los videos que crea sobre este hashtag en concreto y esta temática en concreto entrenamientos lo mismo mi recomendación es que cuando uno empieza a crear video empieza a crear contenido y no se da cuenta de que empieza a publicar a publicar y al final el canal se convierte en un desbarajuste vale intentar mantener el orden desde el principio para que a la gente le quede claro y en el inicio algo bastante potente es que desde hace un tiempo youtube os da la oportunidad de tener aquí un video que hable de vosotros que hable de vuestra presentación mi recomendación es que si vais a optar por tener youtube creéis un video de presentación donde al igual que veíamos el de adopta un abuelo al principio aquí resume muy brevemente cuál es vuestro objetivo habla de vosotros que sea un video corporativo donde muestre el objetivo de vuestro proyecto social y donde bueno pues de una manera corta breve e impactante a poder ser habléis sobre vosotros que más cuestiones bueno pues el el quinto es que para mí cometemos es pasar de la marca empezar a publicar 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 sin tener en cuenta ni nuestro logo ni nuestros colores corporativos ni nuestro estilo de branding frente a eso podemos trabajar bien nuestro brand y tenerlo muy en cuenta en redes sociales cuando trabajes en las redes sociales no debes de olvidar que es un canal más de comunicación de tu proyecto entonces el usuario debe de ver reflejado en tus redes sociales tu marca esto no quiere decir que publiques una y otra vez de manera repetida cierto contenido sino que seas consistente es decir que cada publicación que hagas guarde un tono en respecto de tu paleta de colores aquella que habéis tenido que introducir en vuestro diseño de imagen de marca a poder ser utiliza tu tipografía o por lo menos utiliza siempre la misma aquella que también habéis marcado en vuestro manual de marca corporativa mantener el perfil actualizado me encuentro muchos proyectos donde por ejemplo aquí por poneros un ejemplo en instagram pues dicen aquí lo que sea y tienen web no la ponen y en ese sentido no utilizan por ejemplo hashtags y en ese sentido pues no es un perfil muy cuidado ¿vale? no es un perfil aprovechar los espacios que os da cada vez social para haceros notar para haceros llegar para comunicar vuestros elementos qué más cositas dale importancia al contenido que creas en las redes sociales entre la inmediatez y publicar lo primero que llega a tus manos y pasarte de programar hay un término medio hay muchas herramientas que te ayudan a crear contenido gráfico que destaque por ejemplo canva la herramienta que he usado para crear esta presentación o en video web video hay muchas herramientas para crear infografías algo que suele tener un buen engagement en redes sociales ¿vale? si vas a utilizar imágenes de banco imágenes que no son propias que vas a coger de un banco de imágenes ojo respetar los derechos de autor otorgarle la atribución a aquella persona que sea propietaria de la imagen en cuestión y sobre todo antes de darle al botoncito de publicar vamos a fijarnos bien en todos los detalles vamos a fijarnos que el copy no tenga esnores ortográficos porque un copy con un error ortográfico un copy aquí en malas madres con un error de ortografía pues hombre esto no creo que malas madres os lo encontréis pero vaya en una red social alguien que no ha leído dos veces el texto y comete un error de ortografía grave pues denota falta por lo menos un poquito de dejadez la marca no solo se muestra en la marca no solo la mostramos en las imágenes que a veces nos enfocamos mucho en las imágenes la marca también la mostramos en el estilo que hacemos de nuestras copies de las publicaciones que creamos ¿vale? puedes hacer de hecho diseños increíbles puedes tener una una fotografía brutal un fotoshoot brutal para tu marca para utilizarla en redes sociales y después cometer un fallo gramatical enorme y que tu imagen se viralice por eso y no se viralice por lo que tú querías que se viralizara también es cierto que yo me acuerdo de un compañero mío de trabajo que decía que hablen que hablen aunque sea mal pues para gusto los colores desde luego yo si puedo evitar una situación de crisis la evito ¿vale? y a veces hay que leer antes de publicar a veces no siempre un proyecto que para mi gusto lo hace bien en este sentido es un proyecto social boomerang se llama de comida de comida take away sin generar residuos es decir lo que hacen es envases utilizables y bueno pues en este sentido la verdad es que tiene una imagen bastante cuidada en redes sociales pero me gusta especialmente el trabajo que hacen en Instagram donde utilizan muy bien su paleta de colores si os fijáis en las publicaciones destacadas utilizan muy bien la paleta de colores de su marca si os fijáis en las publicaciones utiliza siempre la misma tipografía con una con unos colores de fondo que son los de su marca es decir tú ves esto tú ves esta en red social e identifica rápidamente la marca en cuestión es muy importante esto en redes sociales vale en facebook pues igual en este sentido pues se utilizan bastante bien los colores siempre con las mismas tipografías siempre intentando pues mantener un estilo en los mensajes para mi gusto se pasan con los hashtag la gente de marketing recomienda no superar los 6-7 vale pero bueno hay gente que utiliza que aprovecha todos los que puedes publicar para gusto los colores también y si les funciona si ellos han probado y les funciona pues genial y en este sentido pues me parece importante la consistencia que tienen en todas sus redes como vemos pues ves esto y ves su web y pues es muy parecida ves una consistencia ves que la tipografía es la misma que los colores son los de su marca que el logotipo está bien bien acondicionado en cada agencia social intentar mantener ese estilo en cada publicación no solo en las redes sociales sino también en las comunicaciones que hagáis al exterior en toda vuestra comunicación externa e incluso en la interna que más que más cositas bueno pues siguiente siguiente error siguiente error hacer por hacer vamos a hacer vamos a publicar frente a medir lo que se hace y pivotar en el caso de que algo no haya cumplido los objetivos que nos habíamos marcado al principio para mí uno de los grandes errores que cometemos en redes sociales es no medir lo que hacemos yo le doy mucha importancia a esto cuando llegué a la última empresa en la que estoy trabajando cuando llegué a Sarnet no se medía correctamente y llevamos meses trabajando para intentar hacer una correcta monitorización de los resultados que tenemos tanto en redes sociales como en otras en otros canales como por ejemplo ads es muy importante medir el plan de social media que te marques debe que te que hagas debe debe marcar unos objetivos claros unos KPIs medibles realistas no marcar por marcar sino marcar con el objetivo de esto lo voy a revisar en el periodo de tiempo que yo que yo diga mis recomendaciones que hagáis informes mensuales y luego quizás os marquéis objetivos trimestrales ¿vale? ¿por qué? porque si no mides si no sabes si lo que estás haciendo en redes sociales si todo el trabajo que te está llevando detrás si toda esa elaboración de vídeos toda esa elaboración de publicaciones esa edición de contenidos para cada una de las neves no sabes qué te estás reportando si lógicamente estás cumpliendo el objetivo que tú te habías marcado si estás llegando bien al público objetivo al que debes de llegar pues no te sirve para nada ¿vale? te sirve bueno te sirve para algo te sirve para aprender de eso y cambiar lo que tengas que cambiar para intentar cumplir tus objetivos ojo un plan de social media no es inamovible como decía antes con el plan de contenidos no estamos ante cuestiones militares ¿vale? esto paso uno paso dos paso tres no en marzo tuvimos un golpe muy fuerte que fue el confinamiento y que fue la pandemia y estoy segura que todos los planes de social media que nos habíamos marcado los proyectos y las empresas sean sociales empresariales o del tipo que sean tuvieron que sentarse de nuevo adaptar todos los objetivos que tenían y pivotar su estrategia porque lógicamente el contexto en el que se había creado ese plan había cambiado radicalmente ten esto en cuenta porque cada cierto tiempo quizás tengas que revisar ese plan que nos habíamos marcado al principio quizás tengas que revisar los objetivos que te habías marcado y por supuesto para saber si tienes que pivotar o no hay que comparar comparar con el mismo periodo de tiempo no puedes comparar peras con uva porque entonces siempre vas a salir perdiendo y el que pierde eres tú cuál es mi recomendación que compare los resultados que obtienes en un mes con el que has obtenido en el mes anterior o si ya llevas una cierta un cierto un cierto tiempo pues con el mismo mes del año anterior en este sentido que es interesante que que midas bueno pues es interesante que midas el nivel de engagement de tus publicaciones es interesante que midas si las redes sociales han aportado tráfico a tu web es interesante que midas si han hecho que mejore tu posicionamiento orgánico si tu marca ahora es más conocida si además tienes una estrategia de anuncios en redes sociales es interesante que midas cuántas conversiones has obtenido de cada red social cuál es la que te estás reportando un coste por adquisición un coste por por transacción o por por objetivo cumplido más óptimo a cuál deberías de aumentarle el presupuesto en el siguiente mes o en el siguiente trimestre para ello si al principio del plan de social media no hemos marcado algún KPI en este sentido o no hemos marcado ciertos KPI nos ayudarán a la hora de monitorizar los resultados ¿qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de medir? pues las menciones que otros pueden hacer de nosotros cuando estamos hablando de proyectos sociales muy probablemente otros otros nos mencionen se hagan eco de nuestras acciones en este sentido hay herramientas como social mention y otras herramientas que puedes utilizar para monitorizar las menciones que cada día hay de ti ¿qué más? ¿qué más te recomiendo? pues que marques un presupuesto mínimo para esos anuncios y sobre todo establezca cuánto puedes invertir hasta cuánto hasta cuánto puedes llegar y en qué redes te interesa y sobre todo muy importante no te olvides de estudiar a tu competencia porque en la competencia puedes ver alguna estrategia que te interese para poder tenerla en cuenta en tu en tu proyecto en un futuro para saber también cómo está la realidad de nuestro mercado para saber qué están haciendo los que a los que se dedican a lo mismo que nosotros aprende de las cosas positivas que hagan y sobre todo aprende de lo negativo aprende de cómo gestionan situaciones que a lo mejor tú las habrías gestionado de otra manera pero las cuestiones positivas intenta pues tenerlas en cuenta y no copiarlas porque copiar nunca nunca es lo con esto pero sí sobre todo conocerlas para saber por dónde están yendo ellos que no estás yendo tú un proyecto que me gusta bastante en este en este sentido es la fundación juega terapia bueno seguro que la conocéis los baby los baby pelones la fundación juega terapia son bastante conocidos y además lo hacen bastante bien en las diferentes redes sociales que con las que cuentan en este sentido me gusta especialmente el trabajo que hacen en su canal de youtube que el trabajo que hacen con video marketing que antes os había comentado ellos cuentan muy bien utilizan muy bien el poder de la emoción el poder de llegar al corazón de la gente con las historias de sus baby pelones y en este sentido os recomiendo que le echéis un vistazo a su canal y a cómo lo hacen porque bueno pues es una manera de sobre todo de inspirarte de ver que hacen bien otros y a lo mejor pues eso os da una idea magnífica para vuestros proyectos sociales la alegría también cura un spot que de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo qué más cosita hablando de historias y del poder de utilizar historias que toquen el corazón en las redes sociales el siguiente la siguiente recomendación va un poco va un poco por ahí el poder de una historia en las redes sociales tenemos la oportunidad de poner en práctica muy bien el storytelling es algo que conjuga muy bien en este sentido hay que recordar que las redes sociales es un elemento de ósea que tenemos y además el impacto que ahora mismo recibe un usuario cada día es brutal así que debéis utilizar algo que llame su atención el storytelling es profundamente efectivo para mejorar el engagement con nuestros usuarios para captar la atención de ese seguidor de ese fan que nos sigue y también perdona Alina perdona un momentito Monique porfi que estamos escuchando podrías silenciar el micrófono tuyo que creo que estamos escuchando como estás moviendo algo en la mesa ah sí vale vale ok perdona Alina nada nada bueno como os comentaba con el storytelling tenemos la capacidad de conectar con la audiencia de una manera bastante potente de contarle nuestra filosofía de empresa con una historia que le llega al corazón que le emocione y mejorar ese vínculo de confianza que tendría que ser nuestro objetivo en redes sociales con nuestro seguidor además no solo se trata de contarle una historia por contársela sino que sería ideal que interactuáramos e intentáramos que ellos también participasen de esa historia que ellos nos contarán nos contarán qué piensan de una vivencia en concreto cómo les ha afectado que ellos formen parte de ese storytelling en este sentido marcar una estrategia de storytelling en redes sociales no es una cuestión de un día ni de dos ni lo vamos a conseguir solamente con un vídeo sino que es una cuestión del día a día del estilo que vemos en cada red social por ejemplo para mí alguien que lo hace bien en este sentido ahora veremos el caso de Ara pero alguien que lo hace bien en este sentido es por ejemplo lo que os hemos comentado antes de Malas Madres día a día Laura la CEO de Malas Madres te cuenta su historia eso hace que miles de madres conecten con ella no conectan con ella porque haga camisetas con mensajes molones conectan con ellas porque se sienten identificadas en este aspecto el tema de los stories en Instagram o en otras redes sociales puede funcionar bastante bien hay que identificar al protagonista de una historia los usuarios los usuarios en redes sociales pedimos humanizar las marcas pedimos que aquellos que las han creado formen parte de ellas que en este sentido pues le pongan su toque nos nos digan cómo cómo han empezado nos cuenten quién hay detrás de ese proyecto social además hay que intentar crear historias originales que sigan pues el esquema de os planteo una cuestión el nudo y el desenlace para que además no sean monotemáticas vale que tengan un hilo y que toquen el corazón y sobre todo interésate por la gente que te sigue en este sentido por ejemplo con esta con esta publicación de malas madres os pongo este ejemplo ¿no? maravilloso es cuando les pides a tu hijo que cierran la puerta del baño para que no te molesten y se encierran contigo dentro y a vosotras os persiguen al cuarto de baño lo hacen en malas madres por ejemplo involucran mucho a sus seguidores a sus seguidoras en este sentido ellas forman parte de esa historia se la creen toda persona que tenga un hijo estoy segura que su hijo le ha acompañado o su hija le ha acompañado al baño alguna vez y te sientes identificada ellas logran conectar de una manera concisa y muy trivial una sensación que seguro que como seguidor has sentido alguna vez provoca interés no te limites solo en contar la historia sino también en fejarla dice en el copy llegará un día en el que ellos y ellas se pasen horas dentro a Irlander y el caso es que no estás tú es decir ya estás llamándole y estás fejando una historia con algo que va a pasar y con lo que también te vas a sentir identificada y sobre todo intenta que haya feedback en este sentido para crear una historia dentro de las redes sociales puedes utilizar diversidad de formatos puedes utilizar el vídeo y además ahora hay un montón de herramientas que te ayudan a crear vídeos y que te ayudan como por ejemplo he dicho WeVideo y que te lo hacen sencillo con los stories de la inmediatez ahí puedes utilizar podcast a través de Spotify o que además el universo del podcast es un universo en crecimiento total así que os los recomiendo hay muchos formatos y canales que puedes utilizar para comunicarte la cuestión es descubre cuál es el que mejor va para tu proyecto social en cuál va a estar tu público y cómo puedes introducir esa historia quería mostraros este proyecto de Aguara es me parece que lo hacen que hacen lo hacen bastante bien en el sentido de que tienen esa consistencia que hablábamos antes bueno pues se trata de un proyecto social cuyo objetivo es ayudar a acabar con la falta de agua potable que afecta a 700 millones de personas en el mundo en este sentido cómo lo hacen vendiendo productos de diseño y sobre todo sostenibles digo bien lo de la marca porque en este sentido se ve una consistencia en todos los productos que tienen y si vemos cómo trabajan en Facebook pues se ve muy bien reflejado y se ve muy bien utilizan muy bien ese storytelling del proyecto muestra muy bien con un vídeo cortito la alegría que sienten cuando el pozo ya está reparado lo identificas muy bien a qué persona estás ayudando si compras Aguara en este sentido pues se muestran imágenes de sus logros es un trabajo de el día a día no es un trabajo solo de de un vídeo en concreto sino de ya de tocar el corazón algo que funciona muy bien en el storytelling es también hablar de números en los proyectos sociales además donde debe deprimar la transparencia pues el hecho de aportar datos en vuestras redes sociales de decir a cuántos usuarios está llegando con vuestro proyecto social de decir cuántos proyectos habéis puesto en marcha de hablar a cuántas personas habéis ayudado o ha ayudado en este caso Aguara comprando sus botellas de agua en países del tercer sector pues en este sentido refleja muy bien ese camino del storytelling os recomiendo también que le echéis un vistazo a este proyecto y a cómo utilizan ese storytelling durante todas sus publicaciones os digo que esto no es un trabajo de un vídeo ni de una publicación ni de dos no os creáis que vais a hacer un vídeo que llame al corazón y que con eso lo tenemos todo hecho no se trata del vídeo de la lotería de navidad que todos esperamos como agua de mayo sino de de un trabajo más del día a día que más cosas bueno pues siguiente error ir a lo fácil esto nos pasa siempre no solo en las redes sociales ir a lo fácil es un camino muy tentador en toda en toda en toda acción de la vida yo diría que existen dos caminos el camino fácil y el que necesita de un poquito más de trabajo en redes sociales existen lamentablemente muchos caminos fáciles muchos aunque puede que te den resultados inmediatos que te lo van a dar a la larga no son aconsejables ¿por qué? y vamos a explicarlo en cada una de estas técnicas no aconsejables que espero no hagáis el caso de las malas prácticas es el del el follow back el follow back consiste en yo sigo a 200 personas me instalo una una chivata que me diga que personas me siguen y que personas no esas personas me empiezan a seguir mi comunidad aumenta y cuando pasa un tiempo las desigo y mi comunidad ha crecido y es una técnica pues que durante años se ha usado pero mi pregunta es esa persona que te sigue es realmente una persona que está interesada por tu proyecto social que te va a generar engagement de que te sirve de que te sigan que lo he visto me he encontrado con muchos clientes y con muchas empresas y muchos proyectos sociales que tenía miles de seguidores y luego un me gusta de que te sirva eso 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 para que te sirve o sea si si tienes una comunidad pero tu comunidad no interactúa tu comunidad pasa de ti pues no tiene mucho sentido ¿verdad? así que mi recomendación es que esta técnica de aquí por favor no la utilicéis cuando abramos una una cuenta en la en una red social tenemos que tener claro qué tipo de seguidores queremos tener puedes utilizar quizás gente que está buscando hashtags determinados eso sí porque es un hashtag que a ti te va a interesar en el que tú en el que tú vas a trabajar pues eso sí es interesante pero seguir por seguir no, no, no eso no tiene nada de interesante las estrategias de captación de seguidores en redes sociales tienen que tener un sentido no pueden ser una lotería otro tema no aconsejable para nada la compra de seguidores los hay todavía los hay todavía hay empresas o proyectos que deciden que tener una comunidad con 10.000 personas siguiéndote es maravilloso y entonces compro seguidores me hago una comunidad súper grande pero ojo con esto porque van a van a incrementar pero esos seguidores son ideales no existen te va a pasar lo mismo que con la técnica del follow back es una técnica que desde mi punto de vista nos da un aroma cutrecillo y otra técnica que a mí no me gusta nada personalmente es el bombardeo de hashtag a mí leer un post donde pues en cada palabra tengas un hashtag es algo que me pone bastante nerviosa y que además me dificulta la tarea de lectura y con los copies estamos estamos llegando también mostramos nuestra marca cosa distinta es por ejemplo lo que hace Boomerang que pone todos sus copies todos sus hashtags debajo todas sus etiquetas debajo bueno por lo menos no está molestando si me pusiera esta etiqueta en cada una de las cuestiones que los hay que los ponen pues eso me molesta por lo menos aquí no está molestando la recomendación como os decía es que no abuséis de los hashtags que no seáis pesados que pongáis además los hashtags en los que os queréis posicionar no poner por poner una etiqueta en la que te quieras posicionar pues entonces si la tienes que poner pero si no te quieres posicionar en foodie pues no la pongas porque esté de moda porque a lo mejor lo que está de moda para otro proyecto social no está de moda para ti como os decía los expertos los gurús del marketing aconsejan un máximo de 6-7 etiquetas yo de verdad que creo que en esto pues bueno pues lo ideal es que es que vayáis viendo también curioséis en qué palabras clave os queréis posicionar y que de ahí las utilicéis dependiendo de la cada publicación otro proyecto que me gusta bastante es el de que me parece muy bonito sobre todo para aquellas personas que venimos o que tenemos cierta relación con tiendas olivaleras es el de apadrinaunolivo.org es un proyecto social que lucha contra la despoblación y lo que hace es que la gente apadrinaunolivo que está abandonado y lo bautiza tiene la opción de visitarlo y además de llevarse dos litritos de aceite del olivar me parece interesante el uso que hacen de sus redes sociales sobre todo el uso que hacen de su canal de youtube en este sentido como decía antes utilizan bien el storytelling a través del vídeo con además la historia del tío Miguel la historia del tío Miguel pues es un voy a desconectarlo voy a desconectar el micrófono si os parece para poner el vídeo para que lo veáis porque este vídeo es para verlo la verdad a para que lo veáis que lo veáis es para que lo veáis el video a de cinco partes de hiermo no habrá una cultiva ¿y qué le parece la iniciativa de trabajar, que nosotros queremos trabajar esos olivos y recuperarlos, ¿qué le parece? eso le parece estupendo y muy bueno y es lo que estamos obligados a hacer a lo de la ciudad Bueno, creo que ahora sí se me escucharía ¿no? A ver, ahora sí se me escucharía Sí, se me escucha perfectamente Vale Decía que es un poco jollo, ¿eh? Esto de tener que quitar los cascos para que se escuche el vídeo es un poco jollo pero bueno decía que me parece que utiliza muy bien el storytelling en las redes sociales y que además te lleva muy bien a la realidad que está por la que está luchando este proyecto social porque la historia te la cuenta a alguien que vive en esas poblaciones en esos pueblos que están siendo despoblados y en este sentido te sientes muy identificado con él ¿no? Creo que es un bonito uso del storytelling así que os recomiendo que le hagáis un vistazo otra cosa que me gusta además es la claridad la claridad de sus mensajes y que involucre a los usuarios como vemos aquí incluyendo señas de aquellos que que han pasado ya una experiencia en Oliete esto es algo que ahora vamos a ver el el noveno error es para mí el no diferenciarte ser como los demás hacer lo mismo que hace todo el mundo o diferenciarte y ser único si dices lo mismo que tu competencia hablas en el mismo lenguaje ponen las mismas imágenes que muchas veces caemos en eso sobre todo cuando se utilizan bancos de imágenes y sobre todo en los proyectos tecnológicos para mí es vital el diferenciarte el utilizar esas redes sociales esos canales para mostrar tu personalidad de marca para reforzarla para hablar sobre el estilo que tú quieres infundar y en ese sentido utilizar un lenguaje claro si nuestra marca habla para o nuestro público objetivo es un adolescente como veíamos antes o un joven como veíamos antes en el caso de adopta un abuelo lo ideal es que adaptemos nuestro lenguaje al lenguaje que utilizan ellos si pensamos que nuestro público objetivo es una mamá pues vamos a adaptar el estilo vamos a adaptar también la imagen a lo que a la que a lo que ellos a lo que ellos van a lo que ellos van a destacar en la que ellos se van a fijar para mí una marca no puede mostrar el mismo mensaje si está liderada o si tiene un objetivo hacia un público que hacia otro público hay que ser auténtico hay que imaginarse a ese interlocutor a ese público al que nos estamos dirigiendo a esa persona en la que en la que quieres impactar ¿cuáles son tus colores? ¿qué tipografía? ¿cuáles van a ser tus tu manera de expresarte? todo eso hay que tenerlo muy en cuenta y además si eres original mejor que mejor por ejemplo para mí esta marca en concreto este proyecto social es que lo muestra a la perfección el hecho de diferenciarte y de ser único Emper Emper es una es una marca de bueno pues de complementos y de es un proyecto social que en ese sentido pues utiliza pues un vende ¿no? moda en este sentido y con materiales concretos y sostenibles en este sentido cuando entramos directamente en su web ya vemos que no es la típica web que no es la típica web que te vas a encontrar en el mercado vemos que tiene un claro un claro estilo que es su estilo ¿vale? eso es cuando con mensajes claro en cada mochila hay una historia la nuestra empezó buscando las posibilidades de materiales existentes respetuosos bueno pues esto no es la típica tienda online no es el típico e-commerce y en este sentido como no es el típico e-commerce a mí me llamó la atención lógicamente seguramente no sea lo más usable del mundo pero ojo a mí me ha impactado yo he seguido haciendo scroll y esto también lo muestran en sus redes sociales son imágenes claras donde prima el fondo donde prima la fotografía donde en sus destacados además fijaos en los nombres que le ponen en este sentido pues tienen un estilo muy claro muy marcado donde además si visualizáis su historia asegura que utilizan amigos y en este sentido pues me parece que lo hacen bastante bien Emper es una marca hecha en Nepal y que a mí la verdad es que me ha llamado la atención la manera de diferenciarse y por último el último esnor que me parece que a veces caemos y que si eres un proyecto social no deberías de caer es pasar de tus apoyos frente a ser agradecidos nuestras madres o por lo menos la mía siempre me decía que es de bien nacido ser agradecido y los proyectos sociales en muchas ocasiones cuentan con apoyos públicos con apoyos de influencers con gente que te ayuda día a día a hacer lojalidad en este aspecto agradece pero no solo a ellos agradece también a tus usuarios a tus clientes en este sentido en el posicionamiento de nuestra marca ahora mismo lo peta bastante el hecho de intentar conseguir señas de interviews de nuestros clientes ¿por qué? porque los usuarios el público las personas tendemos a fiarnos más de lo que nos dice otra persona como nosotros que a la hora de hacer una compra o de visitar un restaurante o de friarme de un proyecto para apuntar a mi hijo a que haga una actividad en concreto me fío más si otro que está en mi misma situación ahora mismo ya ha pasado por ello y me está diciendo que su hijo está bien que todo va guay y que las enseñas son positivas el de hecho el 48 según algunos estudios marcan que la mitad de los consumidores califican a las reviews de otros clientes y de otros usuarios como uno de los factores más importantes a la hora de decantarse por una compra vamos a encontrar reviews en google my business en facebook en redes más sectoriales como tripad y pazar o el tenedor pero también tenemos foros de discusión tenemos los grupos de facebook tenemos herramientas donde el usuario se ha empoderado donde ya no le da miedo a dar su opinión y donde además podemos obtener una información muy general y fiable de lo que piensan de nosotros así que mi pregunta es guías a tus clientes a que te valores a que te valoren en internet si no lo haces empieza a hacerlo si vendes algo o si vendes un servicio en qué sectores son más importantes estas valoraciones bueno pues hay de todo lógicamente en todo tema de hostelería turismo y restauración son vitales pero también en tecnología e incluso en en asociaciones e incluso en proyectos donde bueno puede influir que alguien diga algo bonito de nuestro proyecto para que otra persona se sume a él así que tened muy en cuenta vuestros apoyos tened muy en cuenta ser agradecidos cuando alguien nos dé una review cuando alguien se moleste en gastar un minuto de su tiempo en hacer una review en google o en facebook contestarle darle las gracias y si tenéis la posibilidad porque vuestro presupuesto os lo permite de además darle algún obsequio pues mejor que mejor pero sobre todo agradecérselo yo yo tenía un cliente recuerdo que era un restaurante era un bar de cócteles que tenían una estética muy muy vintage y para llamar la atención de sus clientes le pedían las reviews en un libro así que ser originales también podéis utilizar ejemplos que hacen en otros países ejemplos de cómo solicitar una review a un cliente una valoración y sobre todo cuando eso ocurra pues darle las gracias el último proyecto que os quiero enseñar es un proyecto que nació de la pandemia subimos persianas que si que si os fijáis en la estética os van a recordar mucho a boomerang porque detrás de subimos persianas está el mismo creador de boomerang y es un proyecto para intentar hacer visible a los negocios que tuvieron que cejar durante la pandemia en la mayoría de los casos enfocados al turismo y a la restauración quería enseñaroslo porque porque bueno creo que lo hacen bien en redes sociales y lo hacen bien en instagram al igual que ocurre en boomerang es de muy reciente creación pero si os fijáis pues pues bueno pues tiene una estética muy marcada bastante cuidada muy limpios y en este sentido tienen son bastante organizados en las publicaciones así que con este pues con este llamamiento también a que subamos las persianas y a que seamos cautos con esta situación que estamos viviendo pues quiero terminar la exposición os he mostrado también 10 ejemplos hay muchísimos más estoy segura que innovación colectiva y que desde Marbella Social Japón pueden aconsejar miles de proyectos más en este sentido sociales yo os he querido mostrar aquellos que me gustan como lo hacen en redes sociales y por qué y sin más pues paso a contestar a vuestras preguntas ¿no? María José si te parece bien hola Lina María José ¿no estás? estoy yo soy Tamara de innovación colectiva encantada perdona Tamara perdona no te preocupes porque es que hemos tenido que estar uno un ratito y otro otro y yo no me lo podía perder he llegado cinco minutos tarde bueno creo que hablo por todo que muchísimas gracias porque hemos aprendido un montón en este ratito que nos has dedicado y bueno tu manera de comunicar es maravillosa así que muchísimas gracias eso ante todo y luego pues voy a pasar a transmitirte un poco alguna de las dudas que hay por el chat ¿vale? mira preguntaban por aquí que se han quedado con ganas un poco de saber un poquito más acerca del tema de los hashtags si sirve el mismo en todas las redes sociales si es mejor crear un hashtag o seguir uno en fin que nos des un poco tu opinión al respecto vale a ver desde desde mi punto de vista al igual que que ocurre con las publicaciones que deben de ser diferentes para cada red social o para cada canal en el que vais a tener presencia los hashtags ocurren igual lo que pasa que si es cierto que que bueno pues habrá ciertas palabras clave o una palabra clave en la que te quieras posicionar sí o sí y que sea que sea un poco el 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 centro ¿no? de tu estrategia de de palabras clave la que más importancia y que en ese sentido a lo mejor si puedas incluir en todas las publicaciones pero mi recomendación es que los hashtags se adapten a cada red social luego sobre el número de hashtags a incluir en cada red pues ya os he comentado que a mí personalmente no me no me gusta el añadir muchos sobre todo además hay neres que que la limitación de caracteres hacen que lógicamente no puedas incluir tantos como 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 otros entonces además cada cada publicación o cada canal va cambiando también ¿no? en en Facebook vimos hace un tiempo como como cambió sobre todo en los anuncios lo que se ve desde una primera impresión ¿no? que se ve cierta parte del contenido solamente así que yo sí adaptaría los hashtags a cada a cada red en la que voy a trabajar sobre crear un hashtag hombre pues y sobre seguir hashtag que en ese momento son trending topic pues desde mi punto de vista es algo acertado por ejemplo os pongo el ejemplo de la pandemia ¿no? en este sentido se crearon ciertos hashtags que que donde había mucho contenido y si tú eres un un proyecto en el que en el que estás teniendo una estrategia en concreto por el COVID y donde haces un elemento diferenciador con respecto a otros pues enfocarte en ese hashtag que en ese momento era trending topic no me parece mala idea lógicamente habría que ver cada red social y cuál es el objetivo que tienes en tu plan perfecto gracias una otra pregunta que nos dicen es que si nos puedes dar algún consejo en concreto para la red social de linkedin que bueno es más dedicada a lo mejor un perfil más profesional y demás en cuanto por ejemplo a la frecuencia de publicaciones y qué tipo de actividad se debe de publicar ahí teniendo en cuenta que son proyectos sociales bueno pues mira en linkedin algo que es bastante desconocido de las de linkedin son los grupos los grupos profesionales entonces en este sentido yo os invitaría en linkedin a hacer un ejercicio de no sólo participar con vuestras actualizaciones diciendo lo que hacéis vosotros sino también participar creando sinergias con otros y en este sentido los grupos de linkedin pueden ser una herramienta bastante interesante sobre la frecuencia pues la verdad que va a depender de la cantidad de contenido de valor que tú puedes crear frente a en cada canal yo personalmente en linkedin pues que la verdad que no es una de las redes que más uso a nivel profesional si la utilizo más para participar como os decía en grupos concretos de temáticas concretas que a nosotros nos interesen perfecto y además he visto ya además hace un tiempo que que linkedin había incluido el tema que hemos hablado bueno has hablado tú del tema de lo visual importante la historia de linkedin que la han incluido copiando esta parte de instagram porque está claro que todo lo que sea visual está de moda algo que además ha tenido sus más y sus menos o sea no a todo el mundo le ha gustado esta última actualización de linkedin y ha sido bastante comentada de hecho hay mucha gente que que la ha criticado en este aspecto bueno yo estoy segura que puede ser una manera de de acercarte más al usuario en este aspecto y tener claro cuál es el objetivo de linkedin el linkedin es una gest profesional para profesionales así que no podemos tener ni el mismo tipo de lenguaje que vamos a utilizar en instagram ni el mismo tipo de vídeo no puedes crear el mismo tipo de vídeo que destinarías a tiktok te transmito por ahí está hablando alguien una que no me queda muy claro porque no te he escuchado muy bien tamara sobre la nueva actualización de linkedin a qué te refieres qué es que meten vídeo has dicho o que no me he entrado lo mismo que tienes en instagram que hay un apartado de stories el linkedin está activa desde hace unas semanas o sea que tienen un apartado de stories que puedes crear pequeños vídeos y publicarlos en linkedin vale muy bien gracias vale nada y luego hay otra persona que nos pregunta un poco que quería saber la clave de uso del instagram o sea exactamente de la parte del history volvemos con la history para las organizaciones sociales ¿no? con qué frecuencia publicarías tus teniendo en cuenta que son organizaciones sociales y si crees que habría algunos asuntos que deberían de quedar vetados en la history si no se está haciendo campaña en ese momento cómo seguir teniendo activo esos stories si hay alguna alguna forma y bueno pues que nos guíes un poco en ese sentido sí a ver yo desde mi punto de vista el hecho de que seas un proyecto social es cierto que en algunos casos puedes tocar temáticas donde bueno pues que sean delicadas pero yo creo que el concepto de los stories de instagram es llegar al usuario es un contenido más de inmediatez excepto lo que destacas en tus stories destacados que no se trata de destacarlo todo sino destacarlo verdaderamente importante e interesante y en este sentido la frecuencia de publicación pues yo creo que los stories de instagram al igual que los videos en tiktok pues dejan más la mano abierta para ser más de inmediatez un contenido menos trabajado donde sean más experienciales donde bueno sí en el caso del proyecto social si tienes el permiso de 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 usuarios pues pues yo estoy segura que 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 puedes contar ciertas historias o o hacer o interactuar en los directos por ejemplo de los stories con usuarios donde los donde los usuarios puedan participar crear publicaciones divertidas publicaciones con todos los los widgets con todos los elementos que te aporta el directo que te aporta los stories temas de encuestas temas de de que te hagan una pregunta no sé creo que que en ese sentido da pie a un contenido pues pensado pero quizás para el que necesites menos presupuesto y sea menos elaborado no sé lo que si no sé vale y una última cuestión que no queremos robarte un poco más tiempo que estamos ya fuera de tiempo me preguntan por aquí cómo de alguna forma desde la parte de las redes sociales desde el history o desde cualquier otra función herramienta que nos dé las redes sociales cómo de alguna forma al ser un proyecto social cómo debemos hacer parecer el caso de donar o colaborar cómo enganchar a la gente sin que suene demasiado agresivo o claro porque al final no estás vendiendo un producto ni nada cómo llamar la atención o cómo invitarse alguna forma que nos puedas recomendar para usar a lo mejor ese storytelling y que la gente conozca más y se anime a donar o a colaborar con la causa de ese proyecto Pues mira yo creo que para que la gente se involucre en una donación o en una colaboración creo que es importante que antes conozcan la causa social y qué objetivo tiene esa causa social y para qué va a ir destinado su dinero en este sentido las redes sociales nos dan la oportunidad de mostrar día a día todo lo que hace la asociación o el proyecto social en cuestión y de hacerlo además de una manera divertida de una manera de una manera que llame la atención además en el caso de algunas redes sociales pues como Facebook te da la oportunidad de invitar a la gente a que pues lo incluya como regalos y en este sentido pues te mencionen buscando colaboradores por ti como una especie como de afiliados digamos en el término empresarial pero quizás yo evitaría esa publicación de Dona y me centraría más en para hacer este proyecto en realidad necesitamos tu apoyo ¿sabes? o por ejemplo para el caso de adoptar un abuelo ¿no? por ejemplo para para que ese abuelo no se quede solo para que ese abuelo pueda salir de Guateque para que ese abuelo se vaya de caña necesitamos de que tú te unas como voluntario te unas a este proyecto y lo hagas crecer creo que las redes sociales es un escaparate perfecto para ello además para darnos a conocer a gente que hasta hace bien poco hasta que hasta que las redes sociales empezaron a crecer y demás pues conseguir que alguien hiciera una donación o colaborara con un proyecto era mucho más costoso así que no sé creo que que hay diferentes formas unas con el storytelling lógicamente con el trabajo diario pero sobre todo que detrás de 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 esa esa petición de donación o de esa petición de colaboración debe de haber una muestra de cuál es el trabajo que hace es mi mi pensamiento pues muchas gracias Alina ha sido de verdad muy muy enriquecedor este encuentro contigo creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí pasando este ratito contigo además se nos ha hecho muy ameno con lo cual ha sido perfecto y muchas gracias también a todos los que habéis asistido una semana más a la escuela de impacto social de Marbella Social Hub nos vemos en el siguiente encuentro y ya sabéis que la parte del webinar estará en la web de Marbella Social Hub a vuestra disposición y para todo el que necesite también aprender en otro momento para que no haya podido asistir así que un saludo para todos muchas gracias muchos besos virtuales muchas gracias y chao y chao